Imagínate despertar con la brisa del mar en tu rostro, en donde las horas con los amigos vuelan y todos a tu alrededor solo piensan en que estés cómodo. Un lugar donde la aventura en el mar o la arena nunca acaba. Imagínate amanecer en un lugar que siempre te está esperando. Esta Semana Santa, ven, amanece en Puerto Peñasco, amanece en Sonora. México, vívelo para creerlo. Visitmexico.com